Si alguna vez te viste tentado por un precio promocional del pollo, ya sea por una publicidad en la televisión o en la vía pública, hay un dato muy importante que tenés que saber antes de tomar tu decisión de compra y para esto tenemos que diferenciar entre un pollo fresco y un pollo congelado. Y si bien en cualquiera de las dos modalidades de venta el contenido de agua no debería exceder el 10% de su peso, los productores tienen formas de inyectar agua en los mismos y así aumentar su peso y su valor de venta. Y estamos hablando de una cantidad de agua que puede aumentar entre un 10 y un 15% el peso del pollo. Y esta técnica de aumentar el peso del pollo es más fácil de aplicar a aquellos pollos que se congelan y continúan su cadena de distribución congelados hasta el punto de venta. Y otra forma de aumentar el peso de los pollos congelados es cuando el producto llega a estado de congelación y lo vuelven a mojar una y otra vez formando tantas capas de hielo como el fabricante quiera. Y es por eso que cuando compremos un pollo congelado estamos pagando un 10% más en agua en comparación con el pollo fresco. Con toda esta información no te quiero decir que el pollo congelado sea malo, ya que si la cadena de frío está garantizada esto aumenta la cantidad de minerales y vitaminas que tiene a la hora de cocinarlo. Así que si vas a decidir tu compra exclusivamente por el precio y no por algún otro factor de comodidad. Como puede ser la atención personalizada en una pollería donde te permiten elegir si lo querés con piel, sin piel o en cuantas piezas lo querés trozado, tenés que tener en cuenta de agregarle un 10% más al precio por kilo del pollo congelado que es lo que tiene incorporado en su peso con el agregado de agua. Espero que esta información te sea útil y que la próxima vez que compres pollo la tengas en cuenta. Y que también tengas en cuenta dejarme un like y suscribirte si todavía no te suscribiste a mi canal. Muchas gracias.